Mira, lo primero que tienes que hacer es esto, son amores, ya, no vayas a demorar porque la música no te va a esperar, tienes que esperar la música, son amores, ya, de ahí haces, amores que matan, haces este gesto y de ahí, de acá, de atrás, sacas tu pistola y le bajas y haces, pum, 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 pum. No te olvides de eso, de ahí haces, amores que ríen por un lado, amores que lloran, amores que amargan, más rápido, son amores, amores que matan, pum, 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 no te olvides, amores que ríen por un lado, amores que lloran, amores que amargan, Amores que lloran, 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 amores que lloran